Y se encuentran en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses dentro de las instalaciones del Hospital Marcelino Vélez los restos de Víctor Nina de 49 años y su hijo Víctor Alfonso Nina de 22 y un técnico identificado como Leoncio Tolentino Tejada de 61 años muerto según confuso incidente en el sector Los Molinos de Villaguarte en Santo Domingo Este. Según versiones extraoficiales, el hecho se produjo cuando Nina sostuvo un conflicto con el técnico al cual le infrigió varias puñalabas y tras despojarlo de una pistola su hijo intentó detenerlo causándole varios impactos de bala. Tras esto, Nina se suicidó con la misma arma.